Esa es Jackie Man Esa es Mickey Jam Quiero, quiero, quiero Quiero que te muevas en la cama Entre sabanas blancas Chica voy a boaltas Y que quédate quieta Y deja que yo te agarre Entre sabanas blancas Quiero seducirte Total Que esta idea Que yo te agarre Entre sabanas blancas Chica voy a boaltas Y que quédate quieta Y deja que yo te agarre Entre sabanas blancas Quiero seducirte Total Que esta idea Que yo te agarre Cazas al copas de reggaeton esta vez Si te gusta como te toquean Muévete Quiero ver tu pecho y tu nalga también Yo Esa es Mickey Jam Con el santo Quiero, 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 quiero Ya te saco para el reggaeton esta vez Si te gusta como te toquean Muévete Quiero ver tu pecho y tu nalga también Yo Esa es Jackie Man Taca, ta, ta, ta Quiero que te muevas en la cama Como quieras Tu sabes que estás bien buena Tu no eres una cualquiera Tu no eres una cualquiera Quiero, quiero que te muevas en la cama Como quieras Tu sabes que estás bien buena Tu no eres una cualquiera Sex Sex Es el Yankee Man Taca, ta, ta, ta Oh shit Sex Es el DJ Blast Pa' un guerrero, guerrero, guerrero Entre sábanas blancas Chica, voy a mojar Sueltas y que quédate quieta Y deja que yo te agarre Entre sábanas blancas Quiero seducirte Total Quieta, deja que yo te agarre Chica, estate quieta Quieta Se me para y se me pone inquieta Quieta Te meneo como marioneta Neta Con la mano en una casqueta Quédate quieta Quieta Se me para y se me pone inquieta Quieta Te meneo como marioneta Neta Con la mano en una casqueta Ta, ta, ta Entre sábanas blancas Chica, voy a mojar Así que quédate Quédate Y deja que yo te agarre Entre sábanas blancas Quiero seducirte Total Quieta Deja que yo te agarre Entre sábanas blancas Chica, voy a mojar Falta Y que quédate Quieta Y deja que yo te agarre Entre sábanas blancas Quiero seducirte Total Quieta Deja que yo te agarre Quédate Con la mano en una casqueta